Verdad y ciencia son tus caminos, madre y maestra tu identidad. Familia y patria son tu destino, avanza firme universidad. En ti se agitan los corazones que buscan luz en la oscuridad. No te detengas, defiende al hombre, el universo es tu facultad. Verdad y ciencia son tus caminos, madre y maestra tu identidad. Familia y patria son tu destino, avanza firme universidad. Familia y patria son tu destino, avanza firme universidad. Familia y patria son tu destino, avanza firme universidad. Familia y patria son tu destino, avanza firme universidad. Gracias.